Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la Infoteca Universitaria Doctor Alfonso Pérez Romo, en esta ocasión la Galería Interior. En nombre de la Dirección General de Difusión y Vinculación y del Departamento de Difusión Cultural, les agradecemos su presencia en esta tercera charla de Helicón, titulada La Música Sinfónica ante la Cultura del Entretenimiento. Cedo el uso del micrófono a la maestra Ingrid Pérez Tangasi, quien nos presentará al invitado de esta charla. Gracias. Bueno, sean todas y todos bienvenidos, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy y sobre todo nos da mucho gusto tener a este magnífico expositor que nos acompaña el día de hoy, el maestro Román Revueltas Retes. Antes de leer su amplia trayectoria profesional, quiero recordarles la dinámica de las preguntas de Helicón. El maestro me pide que se haga un espacio de diálogo hasta el final de la exposición y hay que pedir el uso de la voz y esperar a que nos entreguen el micrófono, ya que todas estas exposiciones son videograbadas y si no se usa el micrófono no podemos tenerlas adecuadamente grabadas. Dicho esto, el maestro Román Revueltas Retes es compositor, director de orquesta y violinista. Es el continuador de la tradición artística de una familia que ha dado grandes nombres a la cultura de México. Realizó sus estudios en Israel, Bélgica y Alemania. Sus obras sinfónicas han sido estrenadas por orquestas como la Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, la Filarmónica de Jalisco y la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Ha sido solista al violín con todas las orquestas mexicanas y sus presentaciones en el extranjero lo han llevado a ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Lima, Bogotá, Roma, Madrid y Barcelona, entre muchas otras. Ha grabado diversas obras de autores mexicanos. Entre sus interpretaciones destaca su participación al lado del violinista en la interpretación del doble concierto de Joan Sebastián Bach. Es el primer violinista mexicano en haber presentado en recital los 24 caprichos para violín de Paganini. Fue concertino de la Orquesta Ciutat de Barcelona y ha sido distinguido con el premio anual de la Unión de Cronistas de Música y Teatro. Como director, ha actuado al frente de la Orquesta del Estado de México, la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, la Filarmónica de Acapulco, la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, entre otros conjuntos orquestales. Fue director musical de la Orquesta San Ángel, conjunto que fundó en 1995. En 2001, ocupó el puesto de Coordinador Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. Posteriormente, fue nombrado titular de la Orquesta Sinfónica del Estado de Hidalgo, cargo que ocupó hasta 2013. Actualmente, es director musical de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Yo no iba a utilizar micrófono porque creo que la última fila de aquí, de quienes están presentes, no está más lejos que los atriles de los trombones en la orquesta, ¿no? Y yo a los trombones a veces les doy indicaciones, pero no con micrófono, nada más con mi voz. Siempre les estoy pidiendo, bueno, les estoy pidiendo que toquen menos fuerte, pero al final ellos me ganan, sobre todo que yo quise ser trombonista en algún momento y que es un instrumento que me fascina, a pesar de que cuando tocan fuerte ya no se oye el resto de la orquesta, pero bueno. Miren, es una charla la de hoy. Aquí me traje mi acordeón, que va a tener, por decirlo de alguna manera, cuatro capítulos. El primero sería la naturaleza de la música de concierto. ¿Qué es? ¿Cómo es? El segundo capítulo sería sobre la música popular en oposición a la música de concierto. El tercer capítulo es un poco, ya se conecta con el título de la, de esta pequeña disertación, la sociedad contemporánea ante la música de concierto. Y vamos a concluir, voy a concluir más bien, también, porque bueno, ya no voy a usar el plural mayestático que acostumbran los deportistas, ¿no? O sea, ¿no? Este, la música como una experiencia de introspección necesaria y sanadora. Ese sería más o menos los puntos de esta, de esta charla. Voy a comenzar con una anécdota. Mi hija Sofía, que es cantante, también es una cinéfila. Este, entonces yo recuerdo haber estado en una sala de arte en Ciudad de México cuando todavía existían, aparte de la Cineteca, que es el único espacio donde queda justamente la oportunidad para mirar cine de arte. Y estamos mirando, fuimos a ver una película de Lars von Traer, este que se llama Melancolía. Lo curioso de esta película es que en el mero comienzo hay imágenes, pero suena el preludio de la ópera de Wagner, Tristán e Isolda. Pero suena casi, casi toda, toda la obra, o sea, pasan minutos y minutos y en la pantalla no se ve que esté ocurriendo nada. Y lo curioso fue ver como alrededor nuestro comenzaba la gente a levantarse y a dejar el cine. ¿Por qué? Este, nos podemos preguntar justamente qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento en el cine. Una imagen. ¿Y qué había? Había música. Pero la gente, esas personas que se fueron, al parecer no disfrutaban lo que estaban escuchando. Este, se estaban aburriendo y muy seguramente se dijeron, oye, volteó el hombre y se dirigió a su mujer o ella hacia él y dijo, oye, ¿y esto qué es? Vámonos. O sea, este, pero justamente estamos tocando aquí un tema, ¿no? La música en sí misma qué es, ¿no? Y allí no había otra cosa más que unas imágenes muy hermosas porque es una historia bastante intensa al final porque viene un planeta, un planeta grande que salió de no sé dónde, ¿verdad? Y que no estaba previsto en la mecánica de los movimientos celestiales, ¿verdad? Y que se va acercando a la Tierra y primero dicen los científicos que va a pasar de lado y sí, pasa de lado y no se acaba el mundo, pero se regresa, ¿verdad? Y entonces, bueno, al final, al final de la película se acaba, se acaba nuestro planeta. Pero el comienzo con esta música de Wagner era una experiencia entre las imágenes que no se movían y la belleza intrínseca, intrínseca de la música, era una experiencia pues verdaderamente hermosa. Y uno se pregunta cómo es que un cineasta de pronto decide comenzar una película de esa manera. Pero lo que ocurrió en efecto fue que la gente, alguna gente, se comenzó a salir y eso nos lleva a la reflexión que yo tengo para hoy. ¿Por qué la gente no pudo de pronto quedarse a escuchar nada más ese preluido de Wagner, que es una de las piezas más, uno de los momentos más hermosos, más intensos que puede haber? Y justamente entonces estamos hablando allí de lo que viene siendo la experiencia primera del contacto de una persona, de un individuo con la música. Y saben que esto no lo tendría yo que decir, pero eso es algo que acostumbro yo resaltar cuando me entrevistan. Y yo digo que cuando hay música de concierto, no hay nada. O sea, ¿qué hay? No hay efectos especiales como los que atraen a la gente para acudir a ver esas películas donde hay persecuciones de coches y vienen naves espaciales y la gente, bueno, la gente desafía las leyes de la gravedad y hay un tipo que se lanza y que cae por acá y no le pasa nada. O sea, digo, yo apenas puedo pasar un brinco aquí y me caigo. En fin, no hay eso. No hay una historia, a menos que les cuente uno una historia, dijéramos, hay un género en la música que se llama el poema sinfónico, que está basado en obras literarias y que intenta describir a través de las diferentes escenas que se pueden representar con sonidos, intenta describir una historia, pero en general en la música no hay historia. O sea, no hay imágenes, no hay efectos especiales, no hay historia, no hay nada de lo que vendría siendo un satisfactor en estos tiempos justamente donde lo que pide nuestra sociedad es la gratificación inmediata, el entretenimiento, pero instantáneo. Y eso cuando tú vas a un concierto de música sinfónica o justamente de música de concierto, no hay otra cosa que la música y una música totalmente abstracta, en la que bueno, si uno ya está familiarizado, pues a lo mejor puede uno reconocer las melodías. Aquí vamos a hablar también de otro elemento que tiene que ver con el disfrute de la música de concierto. Es algo, la música de concierto no es accesible en un primer momento ni mucho menos, requiere de un proceso de iniciación en el que, yo les doy el ejemplo con mis padres, ¿no? De pequeño, mi padre era escritor pero le encantaba la música y luego, una pequeña anécdota, él me hablaba de la sinfonía patética de Tchaikovsky y como mi padre era un personaje un tanto patético también el mismo, comenzaba a entonar el solo de Fagot del comienzo pero de una manera tan terrorífica y termibunda que yo quedaba verdaderamente impresionado porque mi padre tenía ese componente también en sus novelas y todo, hay un elemento absolutamente desgarrador y cuando escuché la sinfonía patética, por primera vez, ese solo de Fagot me pareció entonces bueno, dije bueno, ¿de dónde mi padre hizo esta construcción, verdad? Llevó el patetismo de Tchaikovsky a unos niveles absolutamente estrujantes y dije bueno, sí, el solo es un tanto patético pero no tanto, por Dios, o sea entonces bueno, con esto, este pequeño paréntesis les habla de que a mi padre gustándole la música le gustaba ir a los conciertos y yo de pequeño íbamos al Palacio de Bellas Artes a escuchar los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional y yo me aburría enormemente sobre todo cuando había movimientos lentos entonces aquí no está pasando nada ya luego cuando entraban las trompetas, los trombones y las percusiones y que se ponía ruidoso todo aquello entonces yo ya tenía cierta fascinación pero ¿a dónde nos lleva esto que les estoy contando? nos lleva a que finalmente la experiencia de la música de concierto necesita de algo así como una iniciación previa de que te vayas familiarizando poco a poco con algo que no es nada evidente yo se lo dije al público ahora que tocamos el viernes pasado una sinfonía de Anton Bruckner cuando tú escuchas justamente una sinfonía de Tchaikovsky llega luego una melodía y es de los compositores clásicos uno de los más accesibles porque sus melodías son muy evidentes hermosísimas pero ahí están y con Bruckner sobre todo en su primera sinfonía pues no es nada más un tema de atmósferas de algo que está allí que refleja una enorme espiritualidad pero que no es nada evidente entonces la música de concierto requiere de algo así como de una iniciación previa de un proceso de aprendizaje que me lo decía justamente tu abuelo Ingrid me dijo que cuando fue a Ciudad de México se alojó en casa de un señor que también lo llevaba a los conciertos de la Sinfónica Nacional y tu abuelo se aburría enormemente y entonces el señor le dije mira, le decía a tu abuelo mira, es que tú no entiendes todavía nada no sabes nada vas a ver con el tiempo entonces con el tiempo tu abuelo se volvió un auténtico una persona muy cercana a la música de concierto alguien que conocía el repertorio que sabía escuchar entonces ese es uno de los puntos que más nos colocan ante lo que yo podría llamar una dificultad a vivir la experiencia de la música de concierto como les decía bueno, ¿qué hay en la música? pues no hay nada no hay nada más que esa experiencia pero de esto voy a hablar al final es una experiencia que nos conecta con nuestro interior curiosamente es una experiencia es muy estrechamente vinculada al universo de las emociones de las nostalgias de los recuerdos en lugar de la música de concierto en un país como el nuestro pues este no es tan evidente tampoco los compositores del siglo XIX-XVIII estaban apadrinados por condes, duques, reyes o sea, Beethoven le dedicó el 90% de sus obras justamente al conde no sé cuánto al duque no sé cuánto al archiduque porque en esos tiempos la aristocracia de alguna manera consumía este esta la música de concierto María Antonieta yo vi una anécdota que había había este los conciertos de ahí se me va el nombre una logia este masónica en París que organizaba conciertos pero un día invitaron a Joseph Hayden un gran compositor a que escribiera sinfonías este para este para esta para esta para la logia que organizaban los conciertos que tenía una gran orquesta una orquesta enorme que tenía como 40 violines una cosa así pero a esos conciertos asistía bueno para exhibir joyas y vestidos este toda la nobleza parisina y la reina María Antonieta yo creo que unos tres años antes de que la ejecutaran que le cortaran la cabeza este asistía a estos conciertos pero eso quiere decir que había un gusto en esos tiempos de cierto sector de la sociedad por la música de conciertos y Mozart él mismo cuando presentaba sus óperas ya fuera en este en Viena o en Praga pues iba mucha gente inclusive eran otros tiempos parece ser que la gente hablaba durante la música o bebía o comía este yo me enteré hace poco también de otra anécdota a propósito Richard Wagner este porque presentamos el la obertura y la música de la bacanal del monte de Venus hace poco con la orquesta entonces él estrenó esta ópera en Dresde y cuando la presentó en París los de la dirección de la ópera de París le dijeron oiga maestro sabe que en el segundo acto a ver si pone usted un ballet porque los socios del Jockey Club de París estamos hablando del siglo XIX pues tienen algunas protegidas aquí en el cuerpo del ballet y quieren ver pues a las chicas que bailen entonces pero sabe que tendría que ser en el segundo acto porque ellos primero tienen una cena y no pueden llegar o sea tan temprano Wagner Wagner no les hizo caso y la puso en el segundo acto de París entonces ah no la puso en el primer acto perdón la puso en el primer acto entonces cuando llegaron los socios del Jockey Club de París pues no les gustó entonces silbaron rechazaron la obra y entonces Wagner nada más la pudo presentar tres veces siendo que pues tendría que haber sido en la ópera de París pues no sé veinte o treinta representaciones y parece ser que hasta perdió lana porque no sé si en aquellos tiempos los compositores invertían en pagar todo lo que pues lo que viene es una proyección apurística pero con esto les estoy hablando a ustedes también del impacto de la presencia que puede tener la música culta por llamarla de una manera en ciertos sectores de la sociedad y ese vendría siendo un reto en nuestros tiempos en que bueno pues este a lo mejor en Europa algún primer ministro pues asiste a los conciertos aquí digo sin quererme meter en en Honduras quien acude quien todavía acude a los conciertos es mi querido amigo Otto Granados ¿no? así pero este que es un pues ha sido es un hombre de la academia es un hombre de cultura es un hombre inteligente es un hombre sensible para mí tiene el perfil que este que uno quisiera de muchos de los hombres políticos pero en fin este si quieren borren este comentario de este pero entonces estamos hablando de la dificultad que para nosotros representa promover lo que hacemos ¿no? este y finalmente bueno es una orquesta sinfónica yo siempre digo que una orquesta sinfónica yo la defino más allá de que hagamos música y de que interpretemos grandes obras una orquesta sinfónica es un servicio público también porque está subvencionada y pagada con fondos públicos pero el gran reto que tenemos es justamente bueno porque a veces tenemos media sala ¿qué pasa allí? hay un tema con la difusión desde luego pero también hay algo que a la gente no le nace el impulso de ir a un concierto y justamente ¿por qué? porque este el concierto es una experiencia pues hombre yo les digo que yo mismo de pequeño me aburría pero es una experiencia que necesita de una iniciación de un contacto previo y de una familiarización progresiva con lo que viene siendo la música es decir poco a poco te va entrando poco a poco la vas entendiendo entonces ese sería uno de los retos desde de la música de concierto finalmente bueno estoy hablando desde lo que se llama un recital que no es un concierto cuando es un instrumento solo se llama recital de la música de cámara en la que pueden participar un dúo un trío un cuarteto de cuerdas un quinteto de vientos o hasta una orquesta reducida que es la orquesta de cámara hasta la presentación de pues esas obras las magnas como la novena sinfonía de beethoven con la que ahí sí pues llenamos el teatro aguascalientes cuando la presentamos también con la carmina burana también o sea no sé pero no le hemos tocado ya no sé desde hace cuánto pero este en fin este entonces entonces bueno estamos hablando de de que a mucha gente no le nace el impulso de estar en un concierto y ahora vamos a pasar al segundo tema que sería la música popular y bueno a mí me gusta mucho también justamente anoche presentamos y el miércoles 14 este yo llevo como unos 15 años primero me tardé como 6 meses en escribir un un arreglo de solamente una vez esa preciosa canción de de Austin Lara pero ya luego me volví más productivo ¿verdad? y entonces llegué a completar 14 14 boleros para el 14 de de febrero pero estamos hablando de una música preciosa ¿no? este la segunda que presentamos anoche se llama vereda tropical este y es una pieza pero pero lindísima preciosa y que si tú la orquestas y todo bueno queda algo muy muy bonito entonces la música popular sobre todo en un país como el nuestro donde tenemos una cantidad de compositores o sea está bueno ahorita hablando de Gonzalo Curiel quiso este vereda tropical hombre pero el propio Juan Gabriel es un tipo pero pero con inspiración desbordante y que tiene unas canciones preciosas la música popular ¿qué tiene? en oposición a la música de concierto tiene una letra una letra en que pues este dice ojalá que te mueras y este o sea esa pues yo creo que es muy atractiva ¿no? o sea entonces bueno con una letra así tú te conquistas inmediatamente a miles de este ¿no? o sea este hay algo pero luego tiene ritmos muy atractivos este actualmente hay a mí una música que me enferma ¿no? no sé cómo se llama ya no sé qué es el ¿qué es el? es el reggaetón o sea algo así o sea es el mismo ritmito es el mismo así es bueno es el mismo ritmito ¿verdad? entonces creo que hay un empobrecimiento de la música popular pero en fin esa es una opinión muy personal mía pero también la música popular es parte de un universo que a mí realmente me exaspera enormemente y y cuyo por el que tengo un rechazo que comparto con Sofía mi hija que que es todavía más neurótica que yo este que es que cuando llegas a un restaurante Dios por Dios poder estar en paz y poder hablar tener una conversación con el de al lado en vez de estar escuchando la maldita música obligatoria y así la podría yo llamar entonces yo a veces yo en lo personal le tengo un odio a la música pero 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 que me que me carcome ¿por qué? porque la música no es por obligación y el silencio el silencio este es ¿cómo les podría decir? es un bien que estamos perdiendo en una sociedad cada vez más ruidosa este y más abusiva porque 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 este a ver por ejemplo aquí sales y por fortuna a nadie se le ha ocurrido instalar altavoces para poner esa maldita música permanente y obligatoria ¿no? cuando estás en un bosque o sea lo primero es disfrutar del silencio este esto se va a conectar con una reflexión que voy a tener al final acerca de de cómo nosotros tenemos que estar en contacto en mayor contacto con nuestro interior pero por ahora es el tema de la de la música popular que en un momento ya no es música sino que se vuelve ruido este y curiosamente hay otra reflexión estableciendo este este paralelo dijéramos esta oposición entre la música de concierto y la música popular pareciera que la música popular en tanto que es casi una adicción o una una necesidad imperiosa de los electricistas que están instalando este así de los albañiles o sea que tú pasas junto y lo primero que oyes es la música es más ya llevan bocinas o sea ya llevan bocinas pero entonces pareciera que esa música le sirve para llenar según yo lo que viene siendo una suerte de vacío que llevamos todos en el que no podemos estar en silencio este ni siquiera a partir del silencio este pues adentrarnos un poco en cómo somos o nuestro interior este pareciera que es una evasión permanente permanente voy a adelantar a lo mejor algunos temas reflexiones sobre la sociedad que eso viene después pero que es lo que nos está ocurriendo de tal manera que siempre necesitamos distractores para poder estar en el mundo o sea este a ver yo estoy poniendo ladrillos y ya estoy ahí en ese momento pero no tengo por qué estar escuchando esas músicas espantosas a todo volumen además ya se fijaron que ya no puedo ir bueno ustedes si van yo también voy pero este Rita me dice que soy un amargado porque ya me quiero ir a las primeras de cambio a las bodas que pasa en una boda ponen la música de una manera tan estruendosa no son sinfonías de Beethoven lo que ponen no pero una manera tan estruendosa que lo único que propician es el aislamiento de las personas ni siquiera puedes hablar con el de junto el de enfrente para nada el de junto le tienes que hablar al oído pero entonces qué es lo que se fomenta el aislamiento el ensimismamiento la incomunicación qué es lo que está pasando en nuestra sociedad esto viene después también pero de qué estamos hablando y son colegas estos tipos que están en el teclado y todo oigan a ver es como un día bueno tocamos con un grupo de jazz jazz sinfónico y vinieron y pusieron la música a todo volumen oigan a ver para qué quieren tocar con una orquesta sinfónica detrás si van a poner el volumen a todo lo que da pero entonces este tema del volumen del ruido es una forma de embrutecimiento este que tenemos que padecer a ver yo muchas veces paso frente a un negocio y las bocinas a todo estamos hablando de música verdad o sea no estamos hablando de que pongan ruido bueno parece ruido pero las bocinas a todo volumen frente al negocio oigan eso es para ahuyentar a este a los clientes ¿no? y saben que en las guerras cuando un ejército está sitiando al otro para romperle la moral y algunos métodos de tortura también de las fuerzas especiales es poner bocinas con música sin parar todo el tiempo bueno esa ese recurso parece que es algo que sirve para atraer a la clientela oigan yo ya el mundo yo ya no lo entiendo o en todo caso este siento un rechazo enormísimo por la música obligatoria y sobre todo por el volumen de la música que estamos este escuchando pero hay una paradoja hay una paradoja ahí donde la música popular pareciera servir para llenar un vacío y que se vuelve una adicción porque aquí ya el silencio casi no existe siempre tiene que haber música en el súper en el súper este en los grandes almacenes en cualquier lado tiene que haber música allí donde hay música la otra música la música de concierto que es la que nos lleva a momentos de introspección a momentos de estar con nosotros mismos esa música no le atrae a la gente ¿no? entonces eso sería un poco hablar sobre pues el ruido que se ha vuelto esa música popular y este y la música de concierto hablando del aburrimiento yo de pequeño pues viví un poco solo no tenía hermanos ¿verdad? entonces me aburrí durante mucho tiempo pero el aburrimiento ¿saben qué? que es algo que se combate en nuestra sociedad el aburrimiento no es malo estamos buscando ya este de manera permanente el entretenimiento la gratificación y saben que el aburrimiento es un componente que propicia la creatividad y la imaginación pero en fin este pasamos al tercer capítulo ya íbamos para allá porque sería la sociedad contemporánea ante la música de concierto y ya habíamos comenzado a hablar de esto y la una reflexión nuestra sociedad está buscando el entretenimiento y el facilismo la facilidad que todo sea digerible y que todo sea este o sea y ya les hablaba no puedes estar ni siquiera en la cola del banco sin que te pongan la pantallita ¿por qué? ¿por qué? porque te vas a aburrir y que te pasa es mortal el aburrimiento o sea que te puede pasar daños daños físicos o sea en todo momento tiene que haber tiene que haber la pantallita o este o la musiquita como algo obligatorio y como una especie como de de consuelo este siendo que estar nosotros con nosotros mismos y en contacto con los con los demonios que llevamos dentro este pues es más bien saludable yo pensaría porque ahí a partir de ahí es como se comienzan a resolver los conflictos y a tramitar este todos los temas que uno tiene pendientes ¿no? mirándonos nosotros hacia adentro no evadiendo de manera permanente entonces nuestra sociedad lo que pareciera estar buscando es la evasión ustedes han visto el ensimismamiento de la gente con sus malditos teléfonos celulares y yo hablo de mí mismo o sea porque yo de pronto pues este soy un adicto un poco a este a esto que Elon Musk este rebautizó como X ¿no? que era Twitter ¿no? o sea pero bueno ahí por lo menos hay ciertos contenidos hay ciertas opiniones hay cierta visión de la realidad del entorno de los fenómenos políticos ¿no? pero este hombre cuando aparece la esposa otro paréntesis que necesita ser borrado ¿no? cuando aparece la esposa de cierto gobernador de cierto estado del norte de cierto país y que dice ¿ya vieron mis tenis? pero entonces ¿qué consumimos? a ver ¿cuál es dónde está dónde está el valor de eso? ¿no? ¿dónde está dónde está la virtud de la frivolidad de la superficialidad y de no y de no de no acercarse al mundo del pensamiento al mundo de las ideas al mundo de la reflexión y también de las manifestaciones como bien diciendo por ejemplo la literatura la poesía o de lo que estamos hablando la música de concierto entonces estamos en una sociedad en la que este pareciera no haber lugar para este para esta esta experiencia que como les decía no es entretenimiento aunque puede llegar a ser una algo muy placentero porque finalmente la música este así de abstracta como es la música de concierto si nos lleva en algún momento cuando ya nos hemos familiarizado con ese universo sonoro si nos lleva a vivir cierta espiritualidad a estar en contacto con el mundo de las emociones hombre este hablando de Tchaikovsky hay unas partes tan románticas que bueno tú te sientes así que estás en las nubes y hay otros momentos tan tan dramáticos que tú sientes bueno aquí hubo algo este hombre este hombre sufrió y el sufrimiento la experiencia del sufrimiento de los demás nos conecta también con nuestra dificultad para para enfrentar la existencia porque vivir no es fácil o sea entonces estamos en una sociedad que está propiciando de manera permanente la evasión y yo lo que digo es que la experiencia de un concierto es todo lo contrario es el acercamiento a un mundo donde no hay nada les repito no hay efectos especiales no hay una historia no hay unos actores no hay un tipo musculoso y una chica guapísima no hay nada de eso lo único que hay este es un grupo allí que está tocando quién sabe qué algo que es muy difícil de asimilar en un en un primer momento el el tema de la música de concierto es que no necesariamente se hermana con ese entretenimiento este que busca nuestra sociedad y bueno vamos a pasar entonces al punto final porque yo pensaría justamente que sería este déjenme ver cómo lo intitulé la música como una experiencia de introspección necesaria y sanadora o sea en esta época de frenetismo de 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 que el tiempo se va de una manera tan fugaz como este como irresponsable por por parte de nosotros ¿verdad? porque usamos el tiempo este de una manera así como 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 si fuera eterno ¿verdad? y como si a partir de la de la gratificación inmediata y de los pequeños placeres que podemos lograr así este se pudiera se pudiera mitigar pues a lo mejor una angustia intrínseca intrínseca a lo humano porque finalmente lo humano este lo humano es luminoso lo humano lo humano tiene que ver con la divinidad pero lo humano también es muy siniestro también cuando uno está en el mundo de la música justamente hay unas obras cuando comienza yo recuerdo miren les voy a contar una experiencia que tenía yo de pequeño no sé por qué pero a mí sí me empezó a gustar muy pronto la música entonces eran otros tiempos y yo tenía en mi mesita de noche un aparato de radio y había un emisor en Ciudad de México que se llamaba se llamaba la X ELA donde pasaban todo el tiempo pues de música sinfónica yo de noche pequeño no sé tener 8 o 10 años descendía la radio y a escondidas me ponen a escuchar música sinfónica pero había en algunos momentos algunas obras me acuerdo de muerte y transfiguración de Richard Strauss por ejemplo me acuerdo del comienzo del cuarto movimiento de la primera sinfonía de Gustav Mahler que una cosa así que bueno para mí fueron una auténtica revelación porque de pronto dije ¿esto qué es? para mí esa música y con esos componentes trágicos tenía un significado absolutamente portentoso trascendente y ese justamente es el descubrimiento a través del mundo de las emociones es el descubrimiento del otro es decir de un semejante que en algún un semejante que en algún momento experimentó este algo que para uno también le resulta familiar o sea fue una revelación una epifanía y un descubrimiento de esas obras bueno pues lo que pasa es que esas obras pues se escuchaban cuando las querían programar ¿no? y este y yo de pequeño con algunas de esas o sea les hablo de muerte y transfiguración de Richard Strauss de este el comienzo este de la sinfonía del cuarto momento de la primera sinfonía de Mahler que me decían pues ustedes desgarradores pues yo encendía la radio fíjense en los tiempos yo encendía la radio todas las noches para ver si la volvían a poner ¿no? ¿no? hoy tú le haces click a algo y ya la tienes pero ahí estamos hablando de todos los tiempos entonces estamos hablando también del ansia de un pequeño por volver por volver a reproducir una experiencia que para él era absolutamente significativa y casi urgente este y cuando volvía de pronto a este a escuchar muerte y transfiguración de Strauss bueno yo sentía ¿verdad? pero bueno aquí en ese en ese impulso para para este contactarte con ese mundo este hay 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 también un componente un componente muy ligado a las emociones y eso es lo que les quiero decir porque la música es la música de concierto es el universo de lo emocional es el universo de los sentimientos y cuando uno ya ha este como decía tu abuelo Ingrid o sea cuando se inició él este a la a la música de concierto cuando uno ya ha tenido esa pequeña curva de aprendizaje o ese proceso de acercamiento con la música de concierto la experiencia es única y yo creo que en una sociedad dominada por el frenetismo por este el deseo de aparentar por encima de todas las cosas ¿no? así como que este estamos hablando de la superficialidad ya como instaurada como un orden de las cosas este en ese en ese más allá de a lo mejor de como ocurre otro pequeño paréntesis como ocurre con los millonarios tejanos de que en el momento en que ya este pues ya empezó a dar rendimientos el pozo petrolero o la empresa de distribución o lo que sea ya van con con la mujer o ella con su esposo si ella es la empresaria ya van a la ópera y van a a lucir sus este sus pues como en tiempos lo que les decía como en tiempos de la reina María Antonieta y de Joseph Haydn ¿no? era lo mismo ¿no? pero por lo menos van a la ópera ¿no? o sea porque yo en la sociedad que yo frecuentaba en Ciudad de México el gran orgullo o sea algún conocido y un este cercano a mi ex mujer este no mano es que este ¿sabes cuánto perdí en Las Vegas este fin de semana? ese era ese era el este esa era una especie como de logro personal ¿no? no era el haber estado en la ópera de Houston ¿verdad? o en la de Dallas ¿verdad? o sea o a lo mejor en la de este en la de Little Rock Arkansas ¿no? este ¿no? con esto me refiero a este por un lado ¿cuál es el desarrollo cultural o cívico de una sociedad? hay un mito yo creo porque no no sé si sea cierto pero por ahí leí que en Alemania hay más público para la ópera que para el fútbol no sé si sea cierto yo creo que es una mentira pero ¿saben qué? que un país que un país merezca esas este esas 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 leyendas hombre te habla sobre la naturaleza de un país ¿no? se te habla también sobre cómo la población quiere consumir bienes culturales y yo hablando volviendo al tema ya más concreto y este y ya no anecdótico de este de la música de concierto a mí me parecería que la experiencia de estar en ese ritual en esa misa porque es una especie el concierto es una misa hay que estar calladito y hay que estar nada más en contacto con lo que está uno mirando en el escenario nada más y escuchando puede ser cierto espectáculo la orquesta porque yo yo recuerdo mi fascinación de pequeño cuando tocaban los trombones y fue un instrumento que de pronto con esa potencia esa nobleza de sonido que tiene me maravilló ¿no? pero también yo pues este yo de pequeño ya quería ser violinista veía los violines y si si hay un componente que si es un espectáculo pero lo que está ocurriendo en un concierto es meramente sonidos que llegan a este iba a decir la mente pero que llegan a tu corazón más bien este porque se conectan con el mundo de los sentimientos y en estos tiempos de frenetismo de superficialidad este yo creo que el hecho de ir a un concierto de estar allí y de vivir esa experiencia donde como lo repito no tendría yo que decirlo pero no hay nada ¿qué hay? nada más música lo repito machaconamente por tercera vez no hay ni efectos especiales no hay una historia no hay un diálogo no está el héroe que brinca en el espacio de un avión a otro sin que le pase nada no, no, no no hay nada de eso lo único que hay es este la visión en sonidos que tuvo en cierto momento un compositor para hablarnos de lo que fue su vida de cómo percibe ese compositor al mundo de cómo este de cómo atravesó las experiencias más intensas de su existencia este pero lo describe así como puede haber un literato pero la literatura es mucho más concreta porque hay una historia en la literatura este hay un hay un guión hay una trama la ópera es literatura cantada pero la música sinfónica una sinfonía es absolutamente abstracta pero el hecho de estar en ese momento este de acudir a un concierto tendría que ser tendría que ser una búsqueda de todos nosotros ¿por qué? porque va en sentido opuesto a lo que estamos viviendo como sociedad que lo repito es el 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 frenetismo la rapidez lo superficial la gratificación inmediata en lugar de ese pequeño esfuerzo que tenemos que emprender para estar en contacto con nuestro interior con nuestros recuerdos con nuestras emociones con nuestros dolores con nuestras alegrías ese mundo este que estoy diciendo de ese este mundo de 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 contactar nuestro interior ese mundo es al que nos lleva la música de concierto muchas gracias y bueno pues me va a hacer muchas gracias y bueno yo creo que viene ahora una sesión así de de preguntas o sea o de inquietudes que puedan ustedes tener en lo que yo pueda pues este con mucho gusto bien si pueden levantar la mano y hacemos así un y vamos pasando los micrófonos yo creo que empezamos de atrás para adelante si les parece bien si adelante hola buen día maestro este mencionaba usted sobre la música popular que escuchan los albañiles y los electricistas con una bocina y creo que a veces estas personas no tienen el acercamiento de la preparación para la música de concierto como podríamos acercar a estas personas a la experiencia increíble que tenemos nosotros con la música de concierto es un tema de políticas públicas es un tema de que un estado apueste por la educación y la cultura que es algo que no ha ocurrido aquí es más vamos hacia atrás y yo hablaría inclusive sin referirme ni siquiera a estar en contacto con con los bienes culturales yo hablaría de la educación a secas de preparar a nuestros ciudadanos para que puedan tener las habilidades ahorita este miren este me voy a exhibir como un neoliberal no pero este o sea como un satanizado neoliberal para que tengan las habilidades necesarias que requiere el mercado y a partir de ahí ser un factor para crear mayor riqueza y mayor bienestar pero este también y ahí es más serio todavía el tema la educación tendría que que llevarnos a construir ciudadanía y construir ciudadanía es este que los individuos que están en una sociedad sean exigentes conscientes y que reclamen derechos verdaderos no dádivas ni limosnas para mitigar este temporal y este temporalmente su su este su estado de precariedad pero estamos hablando este eso sería la educación pero apostar por la cultura miren algo que se me se me se me pasó mencionar pareciera que la música es algo que nos transforman los humanos la música de concierto y nos vuelven mejores pero hay hay un tema que nos conecta a partir de esta afirmación con este los insondables misterios del alma humana en los campos de concentración de la alemania nazi cuando los oficiales algunos oficiales se enteraban de que entre los judíos que habían llegado en los trenes y que estaban destinados a las cámaras de exterminio a lo mejor había unos músicos y por ahí a lo mejor llegó un cuarteto ¿verdad? de cuerdas los integrantes de un cuarteto de cuerdas pues estos oficiales nazis que en sus horas de trabajo se dedicaban a exterminar a sus semejantes por las noches ponen al cuarteto a escuchar este música de Schubert de Mozart ahí yo ya dejo de entender lo que somos los humanos este porque porque al principio yo que diría bueno la música el contacto con la música nos va a volver mejores allí esto también no tendría yo casi que decirlo pero es un misterio es un misterio como estos que durante les digo sus horas de trabajo se dedicaban a meter gente a las cámaras de gas para que murieran ¿no? ir siendo parte de un genocidio uno de los episodios más terroríficos de la historia de la humanidad el exterminio programado de millones de seres humanos gitanos gitanos opositores judíos en fin bueno los ejecutores de esta monstruosidad ¿cómo es que decidían por las noches escuchar cuartetos de Schubert? ahí yo dejo de entender pero en una situación de relativa normalidad yo creo que acercar a nuestros niños a los niños de la nación mexicana al mundo de la cultura y que se vuelvan individuos más sensibles eso no sería un bien enorme como sociedad y tendría que ser la primerísima apuesta de políticas públicas de nuestros gobiernos y en ese sentido si uno pasa junto al obristo en este plomero y todo bueno con la música a todo lo que da pero les digo bueno no es no es la no es la sexta sinfonía de Tchaikovsky ni la ni la cuarta de Brahms no son este estas músicas pero a todo volumen además hay ahí un fenómeno yo creo yo de como de de vacío no no sé qué es eso pero es como que una necesidad de complementar no de que en el espacio del silencio esté eso yo creo que para evadir quién sabe qué pero este tendría que tendría que haber una gran 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 apuesta este por la a partir por la cultura y la educación pero este ejecutada con políticas públicas gracias maestro primero pues agradecerle el privilegio que tenemos en aguascalientes de que se haga se haya convertido en casi nuestro paisano permanente aquí por muchos años y bueno relacionado con lo que acaba usted de contestar a mí me preocupa que no se socialice la cultura como debe de ser y lo comentó usted desde que era niño había un proyecto que desgraciadamente lo desapareció la actual administración federal que era lo de las orquestas sinfónicas infantiles creo si no me recuerdo llegaron a ser 57 en todo el país una en aguascalientes y alguna vez que mi esposa y yo fuimos a un concierto de esa orquesta sinfónica al lado estaban papás de los niños que nos decían nunca olvídate mi hijo pero nunca habíamos podido venir al teatro a aguascalientes es la primera vez y ver a nuestro hijo tocando un violín para ellos fue o era pues obviamente una gran satisfacción y las desaparecieron eso no se vale porque ahora yo estoy de acuerdo con usted maestro que la música buena parte de la música moderna inclusive la que nos vio a nosotros de jóvenes yo les digo a mis hijos miren cuando yo oía a los Beatles o a los Rolling Stone lo que hacía una guitarra lo hacía el músico no lo hacía un sintetizador eléctrico era lo que hacía en el piano en la guitarra en la batería y eso es parte de la educación musical que el individuo tiene que tener pero yo hago mucho hincapié maestro ahora que usted tiene pues otra vez mucha presencia entre nosotros que podemos hacer con esas orquestas infantiles la que había en Aguascalientes que ya pueden ser adolescentes muchos de ellos porque desde ahí se empieza nos llevaban al principio como bien decía usted los papás que nos llevaban que eran pocos este y creo que se inicia en la niñez esa afición totalmente de acuerdo eso lo de las orquestas juveniles o infantiles es uno de los mejores proyectos que puede implementar una administración miren de que se trata a lo mejor con los chicos de los sectores más desfavorecidos de pronto ofrecerles esa opción que va a pasar allí en la práctica orquestal van a aprender a trabajar en equipo van a aprender la disciplina de dominar un instrumento van a manejar los niveles óptimos de frustración porque yo les voy a contar mi experiencia con la orquesta juvenil de Jesús María cuando ya no estuve yo en la sinfónica llegué allí y bueno estaba yo así como que muy conmovido por estar en ese proyecto porque pensé que era un proyecto justamente para los sectores más desfavorecidos entonces llegué yo allí en un plan así como de padre consintiente de buen papá o sea presuntamente al cuarto ensayo ya se me habían trepado los mocosos acá entonces ¿qué hice? pues comencé a ser más firme más exigente pero me di cuenta también de que esos chicos muchas veces lo que necesitan como todos nosotros como individuos son límites límites entonces disciplina trabajar en equipo el esfuerzo de aprender un instrumento musical y límites y eso tiene un componente absolutamente formativo para la persona quien se ha sometido a este proceso de pronto se vuelve pues sí un mejor ciudadano pero además hay otro hay otro aspecto ahí que es muy bonito que es el elemento integrador de un proyecto de esa naturaleza porque los padres de ese hogar donde de pronto el chico por las tardes quién sabe dónde andaba verdad si se la pasaba insimismado este con la tablet o quién sabe o con el teléfono celular está yendo a la a la orquesta y cuando hay un concierto ¿quién acude a ver al chamaquito? toda la familia entonces es un proyecto integrador es un proyecto social de este hombre de primerísima necesidad o sea más bien es algo que tendrían casi que implementar este los gobiernos como 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 parte consustancial este de sus políticas públicas por suerte ese proyecto sigue en Jesús María o sea lo promovió el anterior es bueno que ahora sigue siendo presidente municipal ¿no? entonces bueno primero y luego pasamos acá de este lado maestro muchas gracias por esta charla esta plática es lógico y es entendible que para un gobierno es muchísimo más sencillo manejar a una sociedad inculta en todos los sentidos y bueno para este tema yo recuerdo en una ocasión cuando la orquesta sinfónica con el coro de ópera ahora ya también eliminado y vamos a cantar a los a las diferentes este secciones un poco entre comillas más desprotegidas y es donde la gente valoraba más la música personalmente yo vi ancianas llorando de emoción de gusto porque escuchaban un concierto con orquesta sinfónica porque no seguir con ese ritmo claro que bueno por cuestiones de logística verdad pero porque no acercar un poco más la música entre comillas culta aquellos que decimos que no son cultos hombre si se trata de programar meramente eran eran programas este de conciertos populares pero eso lo este populares en el sentido que estamos en las zonas populares y llegábamos no con la música más este más complicada pero con obras este sinfónicas de compositores bueno pues hay muchas oberturas tchaikovsky que son muy atractivas hay marchas de de los strauss hay valses pero si es parte también de lo que de lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos todavía pendiente ahorita esto estamos viendo como cambiamos los calendarios porque si hay un gran interés en estar en este en en todas las zonas y recorrer los municipios y llegar con ese tipo de de conciertos pero es justamente parte del trabajo de acercamiento que necesita este que necesita la población con algo que en realidad no conoce porque bueno quien está escuchando música popular más allá del atractivo inmediato que pueda este tener es que también no se ha acercado hacia otro mundo este miren a mí una cosa que me gustó mucho un día me subo un taxi y me dice empezamos a hablar porque a mí me encanta hablar con con los taxistas o con los de los Uber excepto con los que son así hostiles pero con los que no se puede porque luego subes y dices algo y no te contestan entonces este entonces bueno un poco intercambiamos y supo yo lo que hacía y decía oiga ¿sabe qué? mi hija bailó en el Cascanoeces a ver eso ya es estar en otro en otra esfera ¿no? ese hombre ya de pronto habiendo ido al Teatro Aguascalientes escuchar una de las grandes obras de Tchaikovsky por cierto una de sus últimas obras y ver a su nena bailar es un poco lo que decíamos también de las de las orquestas este infantiles que la gente va entonces eso de pronto eso de pronto nos cambia así nos transforma como sociedad nos vuelve más no sé si mejores pero por lo pronto más civilizados y más sensibles y más sensibles a lo que a lo que viene siendo también muchas veces a lo que vienen siendo muchas veces desafíos para la conciencia porque de pronto es ser este ser testigo este en una sociedad donde ocurren este abusos injusticias o en la cual de pronto también no hay este no hay pues los servicios que uno tendría que merecer como ciudadano por eso les decía también que el proceso educativo es formativo es para ser ciudadanos exigentes ciudadanos conscientes de sus derechos pero de derechos reales no derechos este no de limosnitas ni de prebendas ni de dádivas no pero justamente esa es parte de una construcción global de ciudadanía que algunos algunos países la han logrado y que por ahí tendría yo que ir las las políticas públicas volviendo también Josefina al tema este pues de promover conciertos este populares también pero en eso estamos también pasamos primero con el pequeño y luego con el señor de aquí enfrente bueno en primera muchas gracias por darme la oportunidad segunda quisiera presentarme un poco para que dieran contexto de por qué estoy aquí bueno mi nombre no es lo más importante me llamo Rafa Pérez pero soy estudiante de la Bachu o sea técnicamente estudio aquí pero no aquí pero y preguntaba más a otro punto de cuál es su opinión en la música orquestada actual de las producciones de entretenimiento tipo películas series incluso hasta videojuegos si en videojuegos hay mucha orquesta y son bueno en mi opinión temas muy sublimes pero qué es lo que usted opina de ellos mira justamente qué bueno que tocas el tema cómo te llamas Rafa Rafa sí a Rafa oye qué bueno que tocas el tema porque iba yo justamente a hablar de eso y se me pasó por qué de pronto la música de película como Star Wars por ejemplo por qué es tan atractivo eso bueno hay todo hay todo un es música ya con todo un este una estructura alrededor del lenguaje musical porque miren cuando presentamos música y películas se llena el teatro Aguascalientes porque no se llena con las sinfonías de Anton Brugner esa sería una reflexión es que ya interviene el cine interviene la historia interviene todo lo demás todo o sea están las pantallas a mí no me gusta que pongan pantallas este cuando estamos tocando la guerra de las galaxias porque toda la gente está volviendo a ir al cine o sea digo no entonces pues que vayan al cine no o sea que no vayan al concierto es una grandísima música la de John Williams o sea es un gran 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 compositor y este yo lo vi el otro día en un video dirigiendo la filarmónica de Viena ni más ni menos y el tipo dirige bien sus rolas o sea digo este como que este pero sabes que y hablando de la música de videojuegos yo un día compré la Playstation 3 o sea entonces bueno y pues medio que intenté jugar y ya luego lo dejé pero pero había un juego que se llama Heavy Rain pero absolutamente Tremebundo es un tipo que secuestra a niños y que se mueren ahogados es una cosa una cosa de terror pero tenía una música buenísima que yo todavía la sigo poniendo es un canadiense y una música dije bueno este que barbaridad no entonces mira la música sirve para muchas cosas y otra cosa que no mencioné la música la tenemos omnipresente sobre todo la música obligatoria o sea porque bueno aquí en el superama bueno en el superama en el este en el Walmart Express no este en Navidad pues vienen todas las cancioncitas no y ahorita ya no pero 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 en septiembre pues las mexicanadas o sea de uno entonces este siempre tienes música en todos lados este entonces es parte curiosamente es parte consustancial a la existencia de los humanos siempre quieren estar consumiendo música a veces de una manera excesiva y a veces de una manera demasiado ruidosa no pero que bueno que tocaste Rafa el tema de de la música de películas y de los videojuegos muchas gracias maestro muy buenos días y hermoso auditorio que tiene hombre lleno si bueno que bueno yo soy deportista y si voy a usar el vocablo en el tiempo ganamos ganamos con esta plática de usted ganamos creo que hacer el tiempo bien la filosofía es la madre de todas las ciencias cuál es la madre de todas las artes es indudable que desde que hay cultura pues el hombre ya vemos pintura rupestres es manifiesto posiblemente podamos ver algo de arquitectura donde ellos construían chozas es una forma de iniciar pero yo consideraría que la música realmente es la madre de todas las ciencias tiene ritmo el ser humano al moverse le dije soy deportista también soy un especialista digamos en motricidad esa es mi especialidad realmente el cuerpo humano tiene movimiento el latido el chasquido una expresión con la y esto nos fue haciendo música el cine séptimo arte quizás el más catalogado dentro de las artes ya realmente que son pues expresamente bien bien catalogados empezó siendo mudo pero empezó siendo mudo pero no sordo había música en él sí aquí me voy a ir saltando realmente o sea no tengo una estructura máxima para poder yo expresarme lo admirado que estoy ahorita con esta plática pero hablaba de los nazis que se deleitaban habiendo siendo sanguinarios a su vez la música la música de Wagner en la película de Apocalipsis Now con las valquirias en una masacre una hermosísima y tremenda música otra Stanley Kubrick con Beethoven a un asesino a un delincuente pero yo no me quiero ir a esa imaginación de la música en el cine me quiero ir a la imaginación de usted donde yo estoy agradecidísimo algunos directores de orquesta de nuestra OSA nos platican un poquito previo a la obra usted nos ha platicado en algunas de las obras que nos ha interpretado nos ha platicado sobre la obra sobre el autor sobre lo que estaba significando en su época el momento nos estaba dando entorno mi señor y yo somos de los platicones en la orquesta espero no haber molestado muchos otros soy el que está en la quinta fila siempre tomando fotografías y gritando bravo muchas veces que bueno muchas gracias hombre y que bueno que vienen y quiero decirle cuando usted nos habla de esa obra mi esposa y yo tenemos pláticas muy bajitas imaginándonos lo que usted ya nos platicó entonces no me opongo a lo que usted ha dicho en esta conferencia pero si quiero decirle que dentro de mi mente yo si veo imágenes además de que me la paso tomando fotografías verdad si maestro eso es lo que yo quería expresarle a usted hombre pues muchas gracias miren ojalá tuviéramos así más seguidores como los que están aquí verdad y ojalá hubiera un efecto de multiplicador de los panes y los peces no o sea este pero si es que miren por ejemplo está el tema de los poemas sinfónicos que yo lo había referido no y también iba a hablar de Stanley Kubrick no y este de Odisea del Espacio ahora este 2001 Odisea del Espacio es que es que es que está ahí ese componente también lo que aporta la música pero fíjense lo más curioso yo les hablaba de esos momentos en que de pequeño escuchaba yo música en el aparato de radio que tenía en la mesita de noche y había unos poemas sinfónicos de Richard Strauss que luego me enteré que eran una historia este el Don Juan bueno pues había episodios inclusive amorosos del personaje ¿verdad? y este en muerte y transfiguración bueno comienza con los latidos de un corazón irregular la música tocado por los timales entonces es alguien que se acerca al mundo de la muerte y la transfiguración es el momento en que trasciende la vida la vida terrenal para para este pues estar en en otros espacios yo no sabía muchas de las historias está otro otro poema sinfónico se llama Vida de Héroe inclusive hay otro que se llama Sinfonía Doméstica donde Richard Strauss que habiendo escrito una música tan intensa y tan sobrecogedora parece que era un tipo este X o sea es la persona más anodina que te puedas imaginar que se levantaba a las 8 a componer y lo comía pero la Sinfonía Doméstica relata bueno desde que van a acostar al nene a la cuna y unas campanitas y todo yo eso no lo sabía y la música para mí tenía sin embargo a pesar de todo eso un contenido emocional que yo no lo asociaba con una historia entonces esto quiere decir que la música vive por sí misma más allá más allá de que este existe por sí misma desafiando desafiando inclusive el relato eso podríamos decir de la música pero este yo muchas veces cuando vamos a comenzar el concierto si le quiero hablar a la gente como para inducirla y para sembrar este en 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 quien están escuchando una una sinfonía este una historia justamente un relato y que y que a partir de allí vivan la experiencia de estar en el concierto de una manera diferente y se acerquen más es bueno por un por un lado es es pues una parte dijéramos informativa y por otro lado es condicionar un poco a la gente para que para que le le otorguen un significado a lo que están escuchando y a partir de allí su imaginación este se se detonen ciertos este ciertos sectores de su de su imaginación pero bueno pues muchas gracias por venir a los conciertos y estar ahí en la quinta fila la próxima vez me fijo o sea y les hago a ver si me acuerdo o no porque oigan pues muchas gracias todavía tenemos tiempo para unas dos preguntitas más para finalizar la charla creo que acá tenían el micrófono si este y les pido no retirarse ya que al final vamos a tener una sorpresa del cine entonces para que se queden aquí atentos bien pasamos el micrófono acá y alguien más había levantado la mano hay muchas personas bueno hacemos allá atrás dos personas y estas dos personas de aquí enfrente hola buenas tardes voy a ser muy breve para que todos podamos hacer nuestras preguntas maestro fascinadísima con su tema y encantadísima y yo creo que hace mucho tiempo yo tenía esta inquietud y que bueno que ahora estoy aquí o sea por algo tuve una invitación aquí de Pina y no por algo yo soy maestra jubilada de secundarias de educación secundaria jubilada pero luego de pronto me invitan de juez de la materia de artes de juez de algunos concursos y voy y tengo que aguantar eso que ese ruido que a usted se le olvidó esa música que a usted se le olvidó de que que es que es el reggaetón así tengo que aguantarlo así como a usted le pasa que digo porque o sea no 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 yo quiero que esto se acabe y no puedo no puedo con eso es muy muy triste para mí que en las secundarias en eventos de de alumnos pongan ese tipo de música o sea es educación es educación y yo no puedo o sea como un directivo puede permitir ese ruido música que insulta música que degrada y no realmente no puedo y este bueno tengo conocimiento que hay conciertos didácticos entonces mi pregunta es si hubiera posibilidad de que invitaran a los directivos o sea a las secundarias a ese nivel o sea sé que invitan a niños que van niños de primarias tal vez no sé qué niveles pero en secundarias no he visto que que haya esa invitación entonces es mi pregunta si organizamos conciertos didácticos y los vamos a tener ahora que termine la primera temporada y bueno estoy preparando el guión para este intervenir yo este y bueno es enseñarles cómo se maneja la batuta cuáles son los instrumentos todo pero pero saben que a ver a ver a veces a mí me asusta la realidad porque pareciera que se está instaurando una barbarie y que una de las representaciones de la barbarie es justamente poner esta música cuando no toca o sea porque en una ceremonia cívica para los chavales o sea porque tienes que poner el reggaetón el maldito reggaetón o sea digo no y bueno a lo mejor algunas sí piensan pero hay un momento para todo pero la música la música ruidosa o la música este salvaje no tiene por qué estar invadiendo todos los ámbitos de nuestra de nuestra de nuestra existencia ese es un tema y yo ahí veo signos muy inquietantes de lo que yo llamaría una suerte de barbarie que estamos viviendo cada vez o sea un mundo cada vez más incivilizado cada vez más insensible y justamente cada vez más bárbaro ¿no? en fin ¿no? Sí ah maestro pues felicitarlo por su exposición y una pregunta que también quisiera ampliarlo un poco ¿qué opina usted de la formación filosófica respecto a la música? porque por ejemplo ahorita que habló del que fue a Las Vegas y que gastaba su dinero y que ese fue su gran logro me recordó mucho a Schopenhauer cuando habla de las diversiones de los burgueses que son diversiones muy pues banales y él se pone a la cuestión de la música como ningún otro ¿no? dice que la música está en el más alto grado de la civilización y bueno Nietzsche seguiría ese camino cuando dice que el arte es el gran estimulante de la vida y también pone como ejemplo primordial la música este inclusive despierta la cuestión del deseo del instinto de su voluntad de poder y en ese punto yo siento que en esta sociedad de hoy nos han secuestrado el deseo nos han secuestrado el instinto todo lo que es saludable a la vida como dice Nietzsche este la moral del rebaño lo ha lo ha secuestrado el instinto el deseo se va a estar escuchando la música todo el tiempo este como si fuera como dice obligatoria me gustó mucho lo que manejó maestro eso usted tiene muchos tintes filosóficos entonces en ese punto este secuestran el deseo y es un barril sin fondo que queremos seguir y seguir escuchando y escuchando y no llenamos es como compulsivo un trastorno compulsivo de querer 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 y no llenamos y pasamos por encima de los demás por tener cuestiones o gratificaciones que no son que son que son superfluas que son banales entonces que la cuestión aquí que opina usted de la de la formación filosófica por ejemplo Kandinsky también habla del espiritual en el arte no la cuestión de interiorizar y todo este rollo qué opina usted de una formación filosófica primaria para después meterse a la música gracias maestro no hombre no muchas gracias muchas gracias miren yo pensaría que en la educación uno de los signos preocupantes es que el humanismo está en retirada porque yo en el colegio por suerte hombre pues nos hablaban de música teníamos este luego por la tarde teníamos cursos de artes plásticas este teníamos literatura o sea lengua española este teníamos clase de filosofía también yo les hablaba también en mi faceta de neoliberal de cómo tenemos que estar preparados para competir pero saben que este justamente también el capítulo que debe ser borrado mi referencia a Otto Granados él me él me decía me estaba hablando del nuevo proyecto educativo de Japón saben que tienen que hacer los chicos japoneses leer un libro por semana entonces imagínense ese en un país como el nuestro donde casi nadie lee nada no a no ser que sean historietas o ya ni eso imagínense la formación que que significa estar en contacto con el mundo del pensamiento y de las ideas eso es importantísimo eso es importantísimo y justamente el componente filosófico cómo se acerca uno al mundo del pensamiento es a través de la lectura pero también hay que fomentar la lectura en las escuelas hay que fomentarla desde la educación pues temprana y eso son justamente las asignaturas pendientes que tenemos en este país y el pronóstico con perdón este es muy serio sobre todo de los a partir de los años que hemos perdido con la pandemia de sectores enteros de la población los más desfavorecidos que se quedaron sin educación cercana a distancia a lo que fuera se quedaron sin educación y las consecuencias van a ser creo yo catastróficas para México y si seguimos con este camino porque miren está relacionado lo que usted dice el componente filosófico el propio Nietzsche quiso ser compositor o sea y muchos de los literatos y pensadores han estado en contacto directo con el mundo de la música pero la lucha que tenemos que emprender nosotros es porque en un país se consolide el proyecto educativo o sea yo recuerdo a mí finalmente la pues la educación si me formó pero en todo el planeta está retrocediendo el humanismo o sea la educación humanista y en muchos países en España yo estaba leyendo el artículo de un novelista dice oye que está pasando con nuestra educación que ya no hay latín bueno el latín sirve sirve de algo pues el latín sirve para formar tu mente y para enriquecer tu capacidad para conceptualizar las cosas o sea mi hijo todavía estuvo en el liceo francés de Ciudad de México y todavía estudió latín y todavía escribía con pluma fuente porque perdimos la caligrafía que es uno de los grandes logros de la civilización para a ver está la maldita música obligatoria pero está también la maldita letra de molde por Dios entonces son todos esos retrocesos que son muy preocupantes y justamente por eso les digo que a lo mejor acercarnos al universo de la música de concierto es algo pues que nos puede enriquecer a nosotros mucho bien bien gracias maestro muy honrado en escucharlo es maravilloso porque nos transportó a un sitio mágico brevemente pero mágico tengo dos preguntas maestro la primera ¿qué riesgo se corren cuando una orquesta sinfónica toca temas populares he escuchado que cuando sucede eso fortalecen mucho los arreglos es decir queda muy bonita la música la pregunta es ¿hay algún riesgo en ello? y la segunda maestra cuando escuché su currículo usted ha dirigido diferentes orquestas de diferentes ciudades ¿qué tan difícil es dirigir por primera vez una orquesta de una ciudad este que llega y que pues no conoce a los músicos a los integrantes ¿cómo integrar ese equipo con la obra que usted ha elegido y con el tiempo que pueda tener para poder ensayar eso sería muchas gracias hombre este la música popular si la tenemos que tocar la tocan todas las orquestas es parte de algo pero no es el todo o sea no es transformar la programación de manera permanente hombre un día tocamos con los ángeles azules y pues yo me divertí mucho la verdad o sea porque no es mala música tampoco o sea digo este quiero decir este junto junto a la que estamos oyendo ahora hombre son unos este ¿no? y cuando llegó no me acuerdo cuál era y el jefe de ellos hacía un saludo desde Zapalapa para Aguascalientes entonces bueno me pareció muy divertido muy divertido una orquesta tiene también que acercarse a esos géneros y a partir de allí cuando la gente tenga esa primera experiencia de contacto con orquesta sinfónica a lo mejor sembrar una pequeña semilla para que vengan los demás conciertos lo demás lo de llegar con una con una este con orquesta es muy parecido a lo de enfrentar hoy por la mañana a un público como el de ustedes ¿no? porque muchas veces yo he llegado y pues a mí me gusta un tanto ser desenfadado un poco bromista ¿verdad? y cuando suelto mi primera este pues broma y que veo que se quedan con cara de entierro o sea ¿no? o sea ¿no? entonces ¿saben qué? me empiezo yo a poner muy nervioso con las orquestas es parecido ¿no? a veces a veces tienes más contacto más retroalimentación y a veces miren yo recuerdo una vez estuve en una orquesta en Alemania y cada vez que le hablaba yo al primero voy estaba mirando las uñas así nunca nunca o sea que le daba una indicación nunca este fui con el gente oye ¿qué pasa con el con el primero voy me dice y aquí viene una segunda una reflexión no es que ya lleva muchos años en la orquesta y uno ante esa observación podría formar y no se supone que es algo que le gusta y aparte hay otro componente cuando yo observo en algunos de los colegas que tenemos en la orquesta niveles muy grandes de enojo de insatisfacción de frustración de resentimiento yo les digo una cosa lo que estamos viviendo en este mismísimo instante no vuelve es único entonces la experiencia de la vida a cada instante es irrepetible y yo también les pongo un ejemplo ya no salimos del tema musical pero en el momento en que yo en lo personal pueda llegar a estar conectado a unos tubos en una sala de terapia intensiva daría lo que fuera por estar aquí con ustedes desde luego pero por estar en cualquiera de los ensayos de la orquesta de Aguascalés y eso es lo que les digo a ellos sabes que cuando ya todo haya pasado y tu único desenlace sea la fatalidad que no darías por estar en un ensayo como para sacrificar la experiencia de lo inmediato en ese muy dudoso altar del resentimiento y del enojo entonces bueno con las orquestas a veces llega uno y son amables a veces llega uno yo recuerdo con la sinfónica no sé de la Argentina la flautista era la mujer de un abogado prominente entonces tenía derechos particulares oye maestra puede hacer tal cosa yo o sea pues si usted no sé entonces bueno o sea no un amigo muy querido que es gran un joven talentosísimo un día con una orquesta en España estaba trabajando un pasaje con los cornos y no 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 hacía así entonces ah si si ya salió bien y oye pues yo lo he tocado igual o sea no entonces entonces que decía bueno o sea que le quiso decir el cornista este yo siempre toco digo no sé por qué lo oyes mejor pues yo pues yo le he tocado igual tío no sé entonces bueno Pierre Boulez este gran compositor donde estaba con la orquesta de la de la de la de la de la de la y lo digo así porque porque son muy pretenciosos allí ah así entonces estaba diciendo algo a un cornista y el tipo no le hacía caso y entonces lo voy a decir en francés y luego lo traduzco monsieur j'ai beaucoup plus de patience que vous señor yo tengo diez veces más paciencia que usted y estamos hablando del grandísimo Pierre Boulez enfrentado a la orquesta de la ópera de París con un tipo un músico o sea entonces bueno uno tiene muchas experiencias a veces complicadas de liderazgo de tenerse que imponer por las buenas o sea porque ya no se pueden imponer por las malas en estos tiempos este este o sea ya 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 no estamos en la época de los dictadores dictadores no tipo Toscanini no hay unos hay unos audios de Toscanini echándole bronca a la sección de de contrabajos de creo que no sé qué orquesta no 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 si no madre mía usted no sabe nada no tiene oído está sordo o sea le diciendo a un contrabajo siempre está tarde usted no es músico no hace una cosa así en fin este las orquestas pero en general hay un lenguaje universal y pues la batuta también habla no o sea poder manejar la batuta bien para darle para que este hablando de hablando de la o sea de la motricidad o sea la música es un tema psicomotor o sea digo o sea en parte no también bueno hay que tener ciertos sentimientos y todo pero pero primero hay que o sea no gracias no maestro solamente para felicitarlo y este yo no soy oriunda de Aguascalientes llegué aquí pero este una de las cosas que si me gusta verlo y como dice el compañero y es animarlo a seguir explicando un poco porque es tan abstracto la música y esa belleza no la podemos percibir sino a través de las emociones de otras personas que si la conocen y que nos la pueden transmitir ese gusto y esa pasión que con unas pocas palabras antes de los conciertos creo que motiva a muchísima gente y lo invito nada más a que nos continúe haciendo estos brevarios muchas gracias saben quien vino aquí a esta pequeña conferencia los que ya son públicos público de la orquesta hombre pues digo entonces así que chiste no es como ahora que tenemos que votar tenemos que conseguir a cinco personas que no votan que si voten el 2 de junio pero en fin ya me estoy metiendo en terrenos pantanosos otra vez otra vez una vez más este ya no me acuerdo que les iba a decir a propósito de ah no es que miren el tema de hablar porque yo he visto colegas también que ya están en plan de lo voy a decir en inglés son son de preacher o sea predicador de domingo como si fueran así el pastor protestante una cosa así entonces que ya sé yo trato de hablar lo menos posible pero motivar lo más que se pueda con un par de palabras oigan pues muchas gracias con el permiso de todos ustedes yo voy un poquito más a la sensibilidad lejos de la cultura de la instrucción sin grado porque conozco gente que no tuvo ni siquiera grado pero son grandes músicos creativos entonces yo me voy más por el lado de la sensibilidad porque así como señalaron albañiles este plomeros también hay gente muy creativa y tienen la música popular como un desfogue de lo que no pueden interpretar ante otro círculo social entonces hay cabida para todos y es precisamente que yo veo en el objetivo de estas pláticas pelicón que es un foro para expresar tanto los conocimientos como un gran maestro como es el maestro este revueltas como otra gente que sin grado pudiera tocar el tema y con mayor capacidad de opinar porque tan así que yo tuve un hermano que fue músico lírico les dicen ¿verdad? y llegó a ser un gran maestro de música y muy culto que muchos de ustedes a lo mejor algunos de aquí lo conocen como fue tu papá entonces este como no es tu papá que lo conoció porque mi hermano ya murió pero así hay talentos eso era lo único que quería opinar nada más hombre pues muchas gracias no miren yo una cosa que que si tengo que decir es que a mí me ha costado mucho trabajo mucho trabajo pero horas de trabajo así como que este prepararme no pero hay gente pues a lo mejor que necesita menos este menos esfuerzo para para llegar a un este a un nivel no pero a mí en lo personal si me ha tocado este mucha frustración mucho trabajo mucho esfuerzo y muchos años de y bueno a partir de ahí yo siento tener cierta legitimidad como para decir bueno sabes que y por qué te crees este que puedes hablar sobre esto o sobre el otro y decir bueno sabes que me ha costado mucho trabajo no pero también hay un tema de los talentos naturales no y también hay un tema de que de que finalmente el mundo del conocimiento el mundo de el mundo de las artes y de la sensibilidad está al alcance de todos nosotros y hay gente que 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 se consagra en su vida este a partir de haber abordado una actividad así este de la manera así como que siempre pero eso es lo eso eso es lo formidable también de los destinos humanos que este que la la posibilidad de construirse cada quien una vida enriquecedora y prometedora está al alcance pues de la gran mayoría de nosotros siempre y cuando exista esa voluntad y esa pasión por algo pues muchas gracias muchas gracias ya me siento como en la orquesta muchísimas gracias cedo el micrófono al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera director general de difusión y vinculación quien dará un presente y unas palabras a nuestro invitado del día de hoy gracias muy buenas tardes ya a todos pues sin afán de entretenerme mucho más únicamente unirme al agradecimiento maestro por esta extraordinaria charla creo que se han manejado conceptos muy interesantes además de la música que nos han hecho justamente como refiere este espacio de reflexiones o analizar el por qué tenemos este tipo de ofertas musicales a veces no tan agradables pero que tal vez tengan que ir algo más allá como es este tema de elevación me quedó muy presente este tema de por qué la gente a través del ruido se va de la confrontación consigo mismo pero también lo tomo como un reto para instituciones educativas como la de nosotros la política pública también nos corresponde a una institución como la autónoma de Aguascalientes y creemos que espacios como este y otros foros que tratamos de generar se tienen que continuar pues para contribuir a aminorar esa brecha entre lo vacío tal vez de algunas personas y el acercamiento a la cultura pero sin duda esta charla la música sinfónica ante la cultura del entretenimiento es una muy grata experiencia al menos para los que estamos aquí que por cierto agradezco su presencia porque llenamos la casa y eso es siempre muy reconfortante gracias maestro muy amable muchas gracias por la invitación gracias a todos 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 gracias a todos